Bueno pues, hay que ser cargadito Muncha Muncha, Muncha los cuchillos A mi me va a tratar con ustedes Muncha casi utilicen mucho Bachel Sí, es bozo Muncha Me voy a ir fregando, porque con nada se enoja el Ya, ya si creo que ya Vamos a probar con Muncha O echa los juguetos Para mi opinión Como le van a echar agua No por si sale dulce Por él le van a echar agua Aquí está Va a buscar al nene allá Todavía está dormiendo el nene Aquí está El nene El nene El nene El nene El nene ¿Será? No 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 Tiene que hacer gancho. La bananera es lo único que trabaja, algo fácil que hay. La bananera. Sí, la bananera. Imagínate que se vaya a la bananera. La bananera. Ahí hay trabajo de alzoaje. Trabajo algo pesadito y pesado ya. Ahí está. El alzoaje es de que va a deshojar. Sí, mira a Manuel, casi no aguantó la cosecha. No, no. Mi trabajo es el de flores. Yo los días sábados no trabajaba, solo estaba con mi jefe. Ahí me reportaba en otra cosa. Está bien. Me daba mi día el día. Sí, sí. Me daba mi día el día. Pero casi no hay mucho que ir. Todos los distintos mandolores que tiene. Aquí está, yo tengo un quincón de criado a mi chucho. A palacar a mi chucho. ¿Qué? ¿Ya quería dar el chucho? No, el chucho estaba metido en el agua. No, la puta. Se está bañando. Se estaba metido en la esquina. Está desatado. Sí. Yo creo que sí. Está bien lo castigaron. Puro agua está. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¡Mamá! Lo bueno es que está limpio la calle. Es que va a llover, hermano. Sí, está limpio. Sí, está limpio. Espero que no seas chillón. ¿Va a llover? No, no, soy chillón. Pero de repente llueve. De repente. Porque me daban la gel y estuvo lloviendo. Ah, sí, es cierto. Ajá. A ver cómo nos va. ¿Cómo? Qué rico está el café. Se pasaron un poco de fruta. ¿Qué vino el café? Muy dulce. Todo. La verdad está rico. Ajá. Ah, está rico. Tu mujer le echó la chupa. Sí. La chela le echó la suya. ¡Dale! Yo la mujer no tengo. ¿Quiere cuál? Sí. Normalmente no tengo. ¿Tu mujer la Manuela va? Ajá. El Ganso. 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 Yo siento que estoy en Coyabá. Un poquito. Come. Recuerda. Recuerda. Es que ahorita da mucho frío. Ay, güey. Mira vos. Cuando yo voy a veces a la capital a pasear con a mi tía. Yo a veces ya no me baño vos por el frío vos. No aguanto vos. Pero temprano tú sí vas. Pan? A tuinerito jula. Lo macho. Pan? Un juzgar a la�ula de Dani que ve. Ah, mira... Mira el Dani dos panes скорее. ¿Qué periodo? ¿Hay que comer Dani? ¿De Shut Whole? Hay un tamaño que viene al pocero. como que cae hielo ah si que parte es? y che va y che y joyabas donde caen caen como granito ah y si uno no quisiera despedar seguro abarazado sea como que sea pero en joyabas mi boyo no importa que esté calentito no vale en joyabas mi boyo en joyabas en joyabas no yo vivo en los sitios en la esquina por allá en la vuelta ya es burlista cuando uno se le traba la lengua pero cuando se burlan de él se enoja no es igual ay que a mi me cuesta hablar así muchachos que no te va a costar estar tragando pan no te va a costar no te va a costar está bien a ella le gusta que le digan inglés como si? nada mismo si estas tragando pan asi hablamos nosotros ah bueno ay te acordas que asi me hiciste que a veces ahorita aguantate aguantate todo se apaga en la vida asi como que trajo a que abril y no me hizo calentito no 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos hace falta es una bocina yo tengo bocina pero tiene que estar conectado con la luz y esa es la cosa de que no se puede hay que comprar una bocina una bocina asi inalambrica mi hermano dice mi grandillo era traigo el mio mi mamá no me lo empresta mi mamá si tiene pero mi mamá si tiene pero mi grandillo le traigo la bocina mi grandillo le traigo la bocina ayer muera y emprestamos tu bocina porque a mañana te vas a ir a hacer serenata mi mamá no 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 solo un primo se volia al cruce ah me empezaron a chingar ahi pero en el cruce celebrando ah se siente raro uno cuando le revientan cuesta asi de la nada ah